¡Suscríbete al canal! A jueves 21 de septiembre del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, pues si ustedes pensaron Que lo de la Casa Roja Ya había quedado ahí Pues salen más trapitos al sol Esta Casa Roja todavía tiene más información Lo cual, pues obviamente Nos hace ver que esta señora Simplemente Es una persona Hasta la punta Del último hueso de corrupta ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué información volvió a salir Sobre la Casa Roja? Aparte de lo que ya sabemos Aparte que en el 2017 Fue autorizada la obra Cuando ella era delegada de la Miguel Hidalgo Pues como ven ustedes Que la señora Xochitl Galvez Había obtenido ese descuentazo Porque la hija Sí La hija De la socia de la empresa Slot Quien había hecho la obra Trabajaba para la misma Xochitl Galvez Sí La hija Trabajó de junio del 2007 A junio del 2008 En Hight Trabajó de junio del 2007 Sí, señores No es broma La hija ¿Cómo ven ustedes? María del Pilar Alonso Norma Aunque usted No lo crea Documentos Galvez compró con descuento La casa chueca A la mamá De una Exempleada O sea Para pagar el favorcito Todo queda Entre amigas Y ahorita Lo van a Escuchar En un documental Una investigación Que se hizo por parte Del periodista Álvaro Delgado ¿Cómo ven ustedes? Xochitl Muy amiga de esta señora Le da Para que construya No, bueno Y eso no es conflicto de interés Anda la señora Duro y dale Tratando de manchar el nombre De la secretaria de energía Rocío Nale Diciéndole que le dio Contratos A su ¿Cómo dice? Si no me equivoco No sé si a A su Compadre Diciendo que La secretaria De energía Le dio Contratos Para realizar Obras Ahí En dos bocas Y esta Corrupta A sus amigas Les daba Lo visto Los Así que Permisos Y todo Para hacer Obras Desarrollos Y al último La señora Recibiendo el descuentazo Ah claro También porque Contrataba A la hija Que estaba Haciendo No sé si Sus prácticas Sabrá Dios Pero trabajaba Para la empresa De Xochitl Galvez Por eso Y hay que decir Las cosas Como son Miren Insisto Xochitl Galvez No nos sirvió Ni para el arranque Será cuestión De tiempo Para que Claudio X González Entre razón Y cambie Rápidamente De candidata En una De las dos Las semanas Se han descubierto Escándalos Casa del Moche La Casa Roja Que ahorita Van a escuchar Uso de recursos Públicos Con su salario De senadora Plagió Su informe En la UNAM Para obtener Su tesis De ingeniera Que no solamente Fueron seis párrafos Fueron más De seis párrafos Y también Vamos a hablar De ese tema En un video Que les voy a subir Posteriormente Mintió en documentos Oficiales Sobre su estado civil En donde Algunos Aparece soltera Y en otros Casado Su repudiable Clasismo Y racismo Hacia el sureste Los mexicanos Asegurando que Su pueblo No trabaja Más de ocho horas Diarias Su espíritu Neoliberal Al declarar Que tiene Intenciones De poner A Pemex En manos De privados Sus léperas Y grotescas Palabras Que le han alejado De su propia Base electoral Perder Del amparo Perder el amparo Que la prohibían A los ciudadanos Que le siguieran Hablando de su corrupción No saber A la idea Mética elemental Que le da como suma Ciento treinta por ciento Ganar de mil cuatrocientos Millones de pesos Mediante sus empresas Y tráfico de influencias Robarse Rodearse De guardaespaldas Y escoltas En el zócalo capitalino Y ustedes lo vieron En esa entrevista Que tuvo con Jorge Ramos Y muchas Y muchas más cosas Se sabía Que el PRIAM Perdería el Veinticuatro Pero perder Es muy diferente A desaparecer Por completo Políticamente Hablando Y di E imagínense Ustedes Según están Enviando A lo menos Peor De sus candidatos Imagínense Cómo estaban Los demás No bueno Esto fue Lo que salió Escuchen Ustedes Porque se tiene Que saber Todavía aún más ¿Qué hay detrás De esta casa Roja La casa Del moche La casa Del mochete Escuchen Ustedes Detrás de los muros De la casa chueca Que Xochitl Galvez Autorizó Detrás de los muros De la casa chueca Que Xochitl Galvez Autorizó Como delegada Y compró Con un descuentazo De más de cinco millones De pesos Que ella niega Que sea Un moche Hay una historia Oculta La relación De amistad Con la familia De la vendedora Una de cuyas hijas Es la mejor Amiga de la suya Y que fue su empleada En Hightech Services La empresa De su propiedad Como reveló Sin embargo MX En el reportaje De Daniela Barragán Publicado el 11 de septiembre Xochitl Galvez Compró En nueve millones Setecientos sesenta y ocho mil Pesos Una de las cinco casas Que construyó En su terreno La señora Guadalupe Norma Zuinaga De Alonso Pero el precio De venta Ese mismo año Era de 15.5 millones De pesos Según la publicidad Difundida Por Guadalupe Alonso Norma Hija de la vendedora Y socia De la empresa Slot Studio Que diseñó el proyecto Lo que Xochitl Galvez Ha ocultado Es que la otra hija De la vendedora María del Pilar Alonso Norma Trabajó Como asistente De administración En Hightech Services De junio de 2007 A junio de 2008 Empresa De la que la senadora Es socia Y su hija Diana Vega Galvez Es la representante legal No solo eso Vega Galvez Es, según ella misma La mejor amiga De Pili Alonso Norma A cuya boda Asistió En abril de 2017 Cuatro meses Antes de que En agosto de ese año Su madre autorizó Como alcaldesa A Guadalupe Norma Zuinaga De Alonso La construcción De la obra En Sierra Santa Rosa 62 En la colonia Reforma Social Vecina de las Lomas De Chapultepec Que hasta ahora No cuenta con permiso De ocupación Como reveló Daniela Barragán Casi dos años antes El 13 de diciembre De 2015 Diana Vega Galvez Publicó en su cuenta De Facebook Un mensaje Junto a la fotografía De ella Con Pili Alonso Norma Quien mostraba Un anillo En el dedo medio Mi mejor amiga Se matrimonia Escribió Para esa fecha Xochitl Galvez Ya había ganado Como candidata Del partido Acción Nacional La elección De delegada De Miguel Hidalgo Cargo Para el que tomó Posición En octubre De 2015 Pero en marzo Antes de las elecciones Aparece Junto a su hija Diana Galvez Y a la mejor amiga De esta Pili Alonso Norma Buenazo en sushi Discutiendo Propuestas para los jóvenes De Miguel Hidalgo Esto lo escribió En su cuenta De Facebook El panista Mauricio Robles Cortés El 27 de marzo De 2015 Junto a una fotografía En la que aparece Pili Alonso Norma Junto a Xochitl Galvez Quien le compró A su madre La casa Que ella Como delegada Autorizó construir Y que le costó 5 millones De pesos Menos Apenas este 5 de agosto En su cuenta De Twitter Ahora X El mismo panista Robles Cortés Reprodujo Esta misma fotografía Junto con otras Cuatro En las que aparece Xochitl Galvez Ya perfilada Como la candidata Presidencial De PRI, PAN Y PRD Para el 2024 Ocho años después Se viene un gran proyecto Escribió La operación De compraventa Entre Xochitl Galvez Y Guadalupe Norma Suinaga de Alonso Se efectuó El 18 de marzo De 2021 Cuya vendedora Designó Como su representante A Guadalupe Alonso Norma Su otra hija Y socia De la empresa Slot Studio Que dirige su esposo Juan Carlos González Vidal Todavía es posible Consultar En la página De Facebook De Guadalupe Alonso Norma En un post Del 7 de agosto De 2021 La publicidad De la venta De cada una De las 5 casas De 390 metros cuadrados De construcción Cada una 15.5 millones De pesos Es decir 5 millones 732 mil pesos Menos De los 9 millones 768 mil Que pagó Xochitl Galvez La senadora asegura Que este precio preferencial Obedeció A que adquirió La propiedad En preventa Pero cuando se efectuó La operación Ante el notario público 243 Guillermo Escamilla Narváez El precio de las casas Era de más de 15 millones De pesos Por lo que se trata De un moche Como acusa El ex delegado Víctor Romo Yo la compré En preventa Me la entregaron 3 años después Y hubo inflación Los aceros Se fueron al cielo La gente le subió El precio Y siempre las compras En preventa Son más baratas Esto fue lo que Argumentó la senadora Galvez El 13 de septiembre Y si la casa La compró En preventa 3 años antes Significa que fue En 2018 Un año después De que ella autorizó Como delegada De Miguel Hidalgo La construcción En Sierra Santa Rosa 62 Cuyo registro De manifestación De construcción Se efectuó El 7 de agosto De 2017 En ese acto Ante vecinos Se presentó Obdulio Ávila Director general De gobierno De Miguel Hidalgo Y mano derecha De Xochitl Galvez Y ahí estuvo presente También Guadalupe Alonso Norma Hija de la vendedora Y socia De Slot Studio La empresa que diseñó Y construyó el proyecto Todo esto Según las propias Redes sociales De la entonces delegada De hecho Uno de los arquitectos De la empresa Slot Studio Que construyó Las 5 Brick Town Houses Víctor Zúñiga Contó Que la obra Comenzó En 2018 Sin contar Con el proyecto Ejecutivo Completo El reportero Buscó A la senadora Xochitl Galvez Y le preguntó Vía Whatsapp El miércoles 20 Por la mañana ¿Cuál es la relación Personal Que tiene ella Y su hija Diana Con la vendedora De la casa Y su familia? Hasta la tarde De este mismo miércoles No había respondido Al mensaje Que marcó Como leído Pues ahí están Los conflictos De intereses Ismo ¿Cómo lo ven? La hija Que ha dicho ella Que también es socia Tiene a su amiga Que su madre Fue la que construyó La casa Y que terminaron Comprando No Bueno Para que ustedes Se den Una idea De cómo es Que funciona Todo esto Y por eso Les decimos Que es una Corrupta Plagiaria La señora X Ah caray No bueno Así es como Se las gasta ¿Les queda Alguna duda? Y esto es De la Casa Roja Es un ratito Lo de su tesis Que dice Que la apendejó Que se le olvidó Poner nada más Citar A esa A esos Esos seis párrafos No fueron Seis párrafos Nos vemos En una siguiente emisión Que siga pasando Un agradable día Servido Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden señores La información está ahí Y depende de todos nosotros Al pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión